En Recursos Asistenciales Peñarrubia hacemos tu vida y la de las personas que te rodean mucho más fácil. Poseemos una gran variedad de servicios en toda la provincia. Ayuda a domicilio, servicio doméstico, recepción en urgencias hospitalarias, recepción y acompañamiento en consultas externas, acompañamientos hospitalarios día y noche y servicio de transporte adaptado. Todo ello con la seguridad que aporta una empresa con más de 15 años de experiencia. La tranquilidad y confianza para ti y los tuyos tiene un nombre. Recursos Asistenciales Peñarrubia. Infórmate. La oferta de la semana en Hipermercado Leclerc. Esta semana nuestra sección de textil, barcas para niño y niña de 3 a 16 años por sólo 12,95 euros. Oferta válida del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2017. Hipermercado Leclerc. Calidad y variedad, siempre al mejor precio. Cervecería Machado. Bajo una nueva dirección, te invita a descubrir y disfrutar una amplísima y suculenta variedad en almuerzos. Bocadillos variados, torrenos, tortillas y una infinidad de posibilidades. Y lo mejor, a unos precios de locura. Ahora, ¿a qué estás esperando? Si vienes, seguro que repites. No lo pienses más y ven a Cervecería Machado, tu nuevo punto de encuentro. ¿Ya conoces zarpas? Nosotros ponemos el lugar, agua caliente, champú y secador para que puedas lavar a tu mascota cómodamente. Además, disponemos de tienda especializada en piensos, accesorios, juguetes, snacks y chuches. Ven a visitarnos y descubre la gran variedad de prendas para tu mascota de moda italiana. Colaboramos con Soria Adopción y Redención. Puedes traer los accesorios, mantas o piensos que tu mascota ya no utilice. Zarpas, el paraíso de los perros en carretera de Logroño número 19. En Castillejo de Robledo, restaurante Venta de Corpes, disfruta de nuestras jornadas gastronómicas del cocido castellano. Todos los fines de semana, hasta el mes de abril, podrás reservar plaza para disfrutar de uno de los mejores cocidos de España. El cocido de los tres vuelcos, elaborado durante horas con esmero y cocinado en horno de leña. Un cocido con más de 20 años de historia. La calidad, el sabor y el buen hacer son nuestras señas de identidad. Disfruta de nuestro cocido en Restaurante Venta de Corpes, calle Real 42 de Castillejo de Robledo, el templo del cocido. ¡Gracias! 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 Estoy con Álvaro Sanz, el ganador de esta categoría Senior de la cuarta carrera popular. Muy buenos días. Buenos días. En primer lugar, Álvaro, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Es la primera vez que corrías aquí en Garray? No, he corrido todos los años que se ha disputado. Este es el cuarto año, he conseguido ganar tres años seguidos, que no está mal, así que muy contento. ¿Cuál ha sido el tiempo que has hecho hoy? Ha sido 16 minutos 40. Son 5 kilómetros a dos vueltas y bueno, bien, me he visto bastante bien. Bueno, es un recorrido muy bonito también, estamos aquí en Garray y subimos al cerco en Umancia. Sí, el recorrido se aproxima a lo que es el yacimiento de Numancia, con una subida bastante dura y bueno, así los participantes pueden ver un poco lo que era aquello. ¿El recorrido de esta carrera es el mismo que el de otros años o ha habido alguna modificación? No, es el mismo de todos los años, de momento no se ha modificado nada, o sea, sí, es el mismo. Este año también hay premios por equipos y creo que Team Running Destroyer ha sido el ganador. Sí, este año hicimos una clasificación por equipos, puntuaban los tres mejores de cada equipo y hemos ganado. Esa es la innovación de este año un poco para fomentar la competitividad. También se han apuntado muchos niños en estas categorías infantiles. Sí, hemos aumentado en general las inscripciones. El año pasado fueron 260 inscritos y este año han sido 320. O sea, está bastante bien porque en un momento que estaba la cosa un poco parada, o sea, estaban algunas carreras bajando y tal de inscritos, nosotros hemos conseguido subir algo y han venido muchos niños, creo que han sido 50 niños más. Así que muy contentos, muy bien, ha salido todo genial. Comentaba uno de tus compañeros que esta carrera entra dentro de una especie de trofeo invernal. Sí, esta es la primera carrera del trofeo de invierno de carreras populares. Las otras dos serán la Legua de Bayubas, el día 24 de diciembre, y el 31 de diciembre acaba en El Rollo, con la San Vilviestre Rollana. Pues muchísimas gracias por habernos atendido. De nuevo, enhorabuena y suerte para las próximas carreras. Muchas gracias a vosotros por cubrir el evento. ¡Suscríbete al canal! 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 Muchísimos participantes. ¿Ha empezado ya la temporada de Kroos? Sí, sí. Ya llevamos alguno. Están bien. Pues muchísimas gracias, Alicia, y enhorabuena. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video